Música Soy Eduardo Flores Arradondo, estoy estudiando en IMG San Luis Potosí. Nos han inculcado mucho a lo que son técnicas, eso es lo que creo yo más importante. Saliendo de aquí, voy corriendo al trabajo y así el día siguiente y el día siguiente. ¿Y en qué es el restaurante? Estoy en un restaurante, estoy como jefe, como capitán de meseros en un área de servicio y con lo que estoy aprendiendo aquí me ayudó para mejorarlo y subir un poquito más el nivel de restaurante. Pues el trabajo que realizan es, bueno, sí que muy completo, aunque a veces es muy apresurado. Pero sí, tratamos de aprovechar todo lo que nos están proporcionando, en prácticas, en eventos, las clases, la información, es así que muy completa y muy cargado. Es lo que realmente me gusta, la presión. Pues en realidad es una pasión en la que te das cuenta. Cuando encuentras algo que te apasiona no importa el precio, no importa el tiempo, o si sacrificas cosas, lo que el éxito, los logros al final son lo que valen la pena. Nuestra pasión es la gastronomía. No importa el tiempo, no importa el tiempo, cuando lo aprend paseado. No importa el tiempo.